¡Hola a todos! Yo se sabe y hoy estamos en un nuevo capítulo de Mi Carrera Gente y todavía quedaban cosas por cambiar de Tyson Blake. Hoy Tyson ha hecho un gran cambio en su estilo para ser un verdadero mayollero, un verdadero gil. Miren, miren eso, miren lo que es el nuevo Tyson y también la nueva canción que la anterior ya estaba quedando muy anticuada, muy repetitiva y ahora yo pienso que tenemos un tema de entrada para Tyson muchísimo mejor, también decirle que todos los datos, toda la información de la banda del tema Avatar en la descripción, pasen y danlo porque me parece una banda increíble, muchos la conocerán esa banda porque Jordi White, el rincón de Giorgio, si no lo ubican hizo un video para YouTube con esta banda que me encantó y ahí fue cuando los conocí y lo mejor de todo es que es música gratuita, libre de copyright y que mejor, viene al anillo, es un anillo al dedo para Tyson Blake, es una canción que me encanta y espero que a ustedes también les guste este buen cambio que es un cambio para mejor del mayollero, del rey de los mayolleros, Tyson Blake. Y bien, ahora espera acá el gran mayollero en el cuadrilátero, Sebiana Cruz Yerico, pero preferimos adelantar la entrada, no pierdamos tiempo, tenemos que pelear con este genio, con este mayollero que es Tyson, ahí está, dos mayolleros, dos genios de la lucha libre, cora, cora. Y que es Crosslane, que se acaba de comer, que el Yerico, increíble, empezó como una bestia, Tyson Blake, referee, cuántas veces te dije en el medio no te metas porque vas a salir herido y guarda que ahora no se agarra y no derriba a Chris Yerico, vamos a ver quién es el más heal aquí, quién es más sucio, quién es más prepotente, a quién le importa su rival o a quién le da igual todo por el todo. Y yo creo que a Tyson ya no le importa nada, es él y nadie más, lo dijo muy claro en esa promo. Y acá lo vemos que Chris Yerico no le va a importar en su camino para hacerse con el título de la WWE, como lo castigamos y ahí lo está estrangulando, lo va a matar alguien que detenga a esta bestia. Es increíble, no para más, no lo para nadie, está incontrolable el titán de Tyson Blakey, vamos, vamos Mayuya, dale Mayuya. Yo sé que a todos les gusta hacer unos cuantos comentarios que vi que no les gustó, pero para mí fue de los mejores videos que me gustó hacer porque yo siempre fui muy de los heal y hacerlo mi personaje. Después de todo este tiempo que llevamos siendo Face, el turn heal era algo que le tenía muchas ganas y vamos que ya lo estamos reversando Yerico y el Klausland ahí, guarda que guarda, guarda con Tyson que está planeando, no lo sé, se va a venir, por favor no me reversa, me reversó y él es el que nos hace el suplex 78% de nuestra carga, 28% de la carga de Chris Yerico y codazo, guarda que le desacomodas ese nuevo peinado de Tyson y te vas a meter en problemas, no te metas en problemas con Tyson, por favor, oye ese golpe rastrero y ahí está el problema, Yerico ahora pero no me está reversando nuevamente, pero por favor y que se va a venir, no lo sé, lo reversa Tyson, desnucadora, neck breaker, dale Tyson, es tu momento, es el momento, ahora más que nada quedas contra las cuerdas Yerico, por favor no quiere quedar contra las cuerdas, no quedamos sin barras para reversar y ahora a recibir los golpes de Yerico, no nos queda otra, ¿qué vas a hacer ese suplex? que me vuelvo loco, increíble como levanta todo ese peso de Tyson y no me puedo salir, no me puede escapar esa patada rastrera, por favor Yerico, que acá el mayallero verdadero somos nosotros, actualmente está haciendo face, voy Yerico, ¿qué va a hacer? se va la cuerda, reversador, así que sí que gaste esa barra para reversar a toda costa, dice Tyson, como sea, lo tiene que gastar, pero no, no lo va a gastar y ya tenemos el finisher, así que prefiero guardármelo, la arruinamos ahí con el movimiento personal, pero a Tyson no le importa nada y ya me está reversando nuevamente Chris Yerico, esto es algo increíble, el mayallero está en problemas porque está ante uno de los mejores mayalleros que han existido en la historia de la lucha libre y a ver qué hace, cae nuestra tampa, no, no cae, pero ahora sí que sí ha caído, ahora caíste Yerico, perfecto Tyson, guarda con el referee que no llega a 10 el conteo, que si no la cagamos, pero de una forma increíble contra el público y ahora de nuevo contra el cuadrilátero, vamos a aniquilarlo a Chris Yerico, va a terminar todo porque se va a venir, ¡la lanza y es reversada, no! en problemas porque Chris Yerico tiene para ser, ahí lo hizo, descodificadora por parte de Chris Yerico, Tyson está inconsciente, Tyson está muy inconsciente pero hasta ahí nomás porque ya no salíamos del conteo, disculpen de que me haya callado pero es que no la quiero cagar, se escapa del cuadrilátero, cae en el acto mayallero de Tyson Chris Yerico y ahora sí, ahora sí se viene esta nueva movida del arsenal de Tyson, ¡dale! ¡se viene la denucadora! ¡terrible! Va a probar la cuenta, va a probar ganar, ¡dale el referee! No sé que estamos esperando uno, y se sale increíble Chris Yerico, ahora sí que sí, es el momento de Tyson, se mufa en la cara de Chris Yerico y me reverso, eso pasa por ser burlisto, por mufarnos de él, pero ya lo estamos reversando y lo dejamos sin barras para reversar, y en nuestro momento ese bombazo increíble y Yerico me reversaste, pero lo lamento mucho, ahora Tyson está preparado para terminar con vos, ahora sí que sí, esto termina el gran mayullero, ¡mayuya! ¡claro que sí! ¡claro que sí! ¡se viene un alabama slant invertido! ¡que lo destroza, le destroza la cara a Chris Yerico contra la lona y vamos a gigantarnos, somos unos genios, dice Tyson y no salió bien la burla que yo quería hacer, por favor, ¡mufate de Chris Yerico, se mufa, descansa! y todo en la esquina y está listo para regresar ya al combate, las patadas en la espalda, por favor Yerico, despertá, que vas a sufrir mucho, ahora al estar cara a cara contra Tyson, que han dado las piernas, que va a ser por favor increíble, el mayullerismo y lo destroza de cara contra la lona, para un poco Tyson, para un poco que se va a enojar, Vince McMahon te va a decir, está siendo muy mayullero, me vas a destrozar a toda la plantilla de la WWE, por favor, y ahora es momento de saludar a la gente, de agigantarse, no me importa que ahora me abuché, hace unos días me querían, como son de hipócritas, le dice Blake, como son de cambiantes, por favor, y dale, golpe tras golpe, ese golpe, el más fuerte de todos, que a mí me encanta, me vuelve loco, y de nuevo, de nuevo, a seguir castillando a Yerico, el rodillazo, y ahora el discos, Browse Line, perfecto, tenemos dos finishers, y Chris Yerico, no sé qué te irá a pasar, el tema es que me va a reversar, me lo estoy olfateando, así que tenemos que hacer que gaste, no, la barra, para reversar, o dejarlo en negativo, listo, Chris Yerico, has muerto, has muerto, porque se te viene un Spear, y no ha terminado todavía, no ha terminado el sufrimiento, porque Tyson es Tyson, y lo conocemos bien, que a él le gusta asegurar bien los triunfos, y destrozar a sus rivales, acabamos de hacerle la lanza, y lo va a volver a hacer, Spear de nuevo, ahora sí Yerico, estás muerto, qué final del combate, qué genio Tyson Blake, no sé, qué les parece a ustedes, a mí me parece un cambio, a mejor, cada vez que le vamos haciendo cosas a Tyson Blake, me gusta más y más, este modo carrera, que sí, su modo carrera, medio pobre, pero es que lo podemos pasar muy bien, y es que, se está viendo, es la serie más querida del canal, la serie que más nos gusta a todos, incluyéndome a mí, y qué combate que acabamos de tener, entre Tyson y Chris, Yerico, a ver los resúmenes, ese a la mames la han invertido, es letal, y acá, el speed, el sello de Tyson, vamos que vamos, es hora de festejar, los mequetrepes, están llorando, pero los mayulleros festejan, vamos Tyson, let's go Tyson, Tyson Sacks, no sé quién dice Tyson Sacks, va a ir corriendo, Marcelito, Rodríguez, a criticarnos a todos, porque es el nuevo papá Umpa, el nuevo papá de los pollitos, Tyson, Blake. Y bien gente, después de ese buen combate, ante Chris, Yerico, pasamos una semana, y estamos en la tercera semana, de marzo del 2018, ya, una locura, como pase el tiempo, en este videojuego, ojalá lleguemos al 2020, para cuando esté por salir, el 2K18, espero cumplirlo, y esperemos de que sigamos a full, con este modo carrera, de Tyson Blake, y ahora tenemos, una triple threat, una amenaza triple, para probarnos, obviamente somos mayulleros, y lo vamos a hacer, vamos a aprovechar, nuestras habilidades, que nos brinda Mayuya, y a darlo todo, y ahora, sí que si le damos comienzo, este combate, vamos a hacer la mayullera, por supuesto, que se agarren, entre ellos, Chris Jericho, y Cesaro, nosotros vamos a aprovechar, gente, la verdad, es que también les quiero decir una cosa, el combate anterior, me vine muy arriba, y comenté, como muy a lo loco, y la garganta, me quedó mal, así que, en este combate, vamos a hablar, como si fuera de yo, a ustedes, más tranquilos, y que silletazo, que le acabamos de hacer, a Chris Jericho, y ahí que se levanta, Cesaro, pero nos está quitando la silla, ya no sabe, con quien se está metiendo, Chris Jericho, y Cesaro, se pueden, aliar en contra nuestra, y parece que sí, festeja Chris Jericho, pero ahí está, se terminó la alianza, y vamos a aprovechar nosotros, si tienen problemas, aprovecha Tyson Blake, que se golpeen entre ellos, ahí Chris Jericho, que lo ataca, a Cesaro, pero Cesaro, que lo reversa, lo deja en negativo, y hace un golpe, muy raro Tyson, la cosa que logra, castigar, a ambos, y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esto me gusta, lo arrojamos hacia afuera, a Cesaro, y Chris Jericho, pero por favor, Tyson, a Chris Jericho, a Chris Jericho, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Por favor, lo arrojamos hacia afuera, a Jericho, y que Cesaro, se prepare, porque Tyson también vuela, es un mayullero, volador, claro que sí, hermano, claro que sí, y la estamina, por favor, lo levantamos a Cesaro, lo dejemos ahí, que él, esté cansadito, que vuelva, no sé qué hace Chris Jericho, nos viene a buscar a nosotros, yo quiero confundirlo un poco, ahí está, se buscan entre ellos, sepan entender, que yo intento hacer, el personaje, ya sé que los combates son menos realistas, no, más realistas se puede decir, menos entretenidos, puede ser en algunos casos, pero para mí, un combate con un heel, así, como lo estoy intentando hacer yo, a Tyson Blake, son muy, pero muy entretenidos, no sé qué pensarán ustedes, uy, que Chris Jericho y Tyson, ambos se equivocan, y me han reversado la powerbomb, sí, me la reversa, y nos comemos, una terrible, DDT, Cesaro, vení a ayudarme, Cesaro, ayúdame, deja de agigantarte tanto, y salvame la vida, y ahí está, Cesaro, nos ayuda, no me importa, que nos haya ayudado, yo voy, contra todos, no hago equipo, con nadie, uy, qué golpe, que se come, Cesaro, qué va a hacer con Jericho, y ese chop, increíble, el machetazo, Tyson, tranquilo acá, mirando, el combate, y ahí está el Kraus, en agigantate, titán, se agiganta, se toma, el tiempo para descansar, se mufa, tanto de Jericho, como de Cesaro, y ahí está, ese golpe, ahí en las piernas, que duele bastante, y ahora, qué va a hacer Tyson, por favor, el castigo en la nuca, sí, lo aplasta, y muestra, quién es el superior aquí, quién es el rey, de los mayulleros, guarda, que ya va a estar volviendo, Cesaro, cuadrilátero, es más, ya está acá, arriba, con nosotros, y qué va a hacer, no lo sé, doble piso, Tom, por favor, y lo agarra, desprevenido Tyson, y esa DDT, increíble, como movimiento personal, me parece muy, pero muy bien, y yo creo que, a Chris Jericho, le ha llegado la hora, por favor, que Cesaro, no me cague, la vida, se viene, dale, que dale, last ride, powerball, vení para acá, Cesaro, vení para acá, es tu momento, pero, Mel reversa, yo creo que va a ser el momento de Tyson, entonces, si Mel reversa, Cesaro, no, lo logramos dejar en negativo, pero para DDT, ay, casi fue encima de la silla, a nada de ser, el DDT, en la silla, en la pierda de Chris Jericho, lo castigamos, se va hacia afuera, Jericho, y eso quiere decir, que la silla y Cesaro, tienen un asunto pendiente, silletazo, van, silletazo, vienen, por favor, Tyson, calmate, un poco, Titán, no paro de darle con la silla, no paramos de castigarlo, guarda con Chris Jericho, que ya se está levantando, nos aseguremos de que está muy mal, y ahí está la patadita de bienvenida, dice Tyson, levantate Cesaro, por favor, que salga bien las cosas, golpe, otro golpe más, queda contra las cuerdas, pero regresa Chris Jericho, a molestarme, pero a Tyson, eso, no le importa, y se viene, increíble, a pesar de ser mayullero, peleando contra ambos, y se viene, hola, la pama, Slone invertido, de cara contra la lona, que se estrella, el pobre de Cesaro, y ahora Jericho, vas a recibir, vas a recibir la lanza, el Spear, estamos peleando un poco, a lo fey, se podría decir, pero bueno, que se va a hacer, si la máquina no me contesta, vamos con toda, Tyson es un heel, que no le importa nada, y dale, no, no, en problemas ahora, en problemas, porque no se agarra, nos tiene Cesaro, y ahí está, reversado, vení para acá, Chris Jericho, vos te vas a caer, y ahí está, ahí está, es mi momento, es el momento de terminarlo, ahora sí, lo va a hacer al Spear, a la única, inigualable lanza, no me reversa, pero nos escapamos, pedí que sea como un mayullero, que peleé, como un heel, ahí está, ahora sí que sí, ahora sí que sí, Tyson, perfecto, no, no, no hace el movimiento, no me hace el movimiento, y se vienen las murallas de Jericho, las ones of Jericho, y nos podemos rendir, y Mayuja, necesito toda tu ayuda, por favor, y se logra salir, porque tiene una fuerza increíble, Tyson guarda con Cesaro, acá que está sacando cosas, y salta a la nada, eso no lo hacen mucho los mayulleros de saltar, pero sí, por ejemplo, Seth Rony, cuando lo hubiera saltado mucho, Kevin Owens actualmente salta, y el ejemplo más claro, es el rey de los cruceros, el tipo que fue olvidado por la gravedad, Neville, uy, el super uppercut, que se come, Chris Jericho, por parte de Cesaro, me reversa, me derriba, cuidado, no me voy, no, 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 va a ganar, así Cesaro no, así Cesaro no, por favor, en serio, en serio gana, sí, salite Chris Jericho, ay Dios, se logra salir, no, Tyson haciendo burlas, y Cesaro se acaba de comer la decodificadora, la cutbreaker, y vamos a parar este conteo, esa fue muy mayullera, y esa me gustó a mí, no, me reversa Chris Jericho, en problemas estamos, Chris Jericho actualmente manejando el combate, pero yo soy el rey de los mayulleros, si el mayullero sabe pensar, usa la cabeza para llevar el combate a su casa, para lograr ganarlo, y ahí está, ahí está despertando, lo reversamos a Chris Jericho, y Cesaro no se lo espera, el crossline, vamos que vamos, vamos Tyson, vamos Titan, por favor que no me reverse, si me reversa Cesaro, estamos en problemas, pero si no me reversa, lo estaríamos ganando de una forma, muy mayullera como me gusta a mí, pero me logra reversar Cesaro, y se escapa el mayullero, se escapa Tyson, me gusta usar mucha esa habilidad, la usan mucho los heel, la verdad, y un loco me decía que no lo use tanto, pero para mí, le da un realismo increíble, para ser lo más heel posible, y se va a venir, se va a venir el movimiento personal de Cesaro, en cualquier momento, porque no tengo barra para reversar, Chris Jericho, tenés que venir a salvarme la vida, por favor, ahí está, no logramos escapar, Cesaro se confunde, lo confundamos, hagamos la mayullera, nosotros le hagamos burla a la gente, miren como me muestran sus pulgares hacia abajo, como me abuchean, pero a Tyson le da todo, pero todo completamente igual, por mí que ellos se maten, yo voy a aprovechar, y voy a hacer la mayullera para Jericho, para Jericho, no me deja parar, ahí está, no me dejaba parar el conteo, oh Jericho, ¿qué estás haciendo? por favor, no puedo reversar, no me deja, pensaba que me iba a dejar bocas hacia abajo, pero no, vamos a hacer el comeback, no salvamos de la codebreaker, golpea, golpea a Tyson, ay por favor, la codebreaker, que estuvo a la vuelta de la esquina, el suplex iba a decir, el conteo con paquetito incluido, y ganamos, no, se salió, se salió, qué bien hubiera sido ese final, yo que me trabo al comentar, qué locura, que me vuelvo loco, que me desespero, Tyson, no, codebreaker, increíble, que nos comió por parte de Krigeriko, ni más bien, nos levantamos, qué bien que quedó, qué, qué locura, qué locura, ese codebreaker, de la nada, Tyson, en problemas, hoy tocamos las cuerdas, que nos salvó la vida, y ya estaba levantándose Césaro, para venir a salvarnos, para venir, en busca de nuestra ayuda, Césaro tiene movimiento personal, y en cualquier momento, puede morir Krigeriko, Tyson está haciendo la mayullera, y aprovechando, de que ellos se den con de todo, pero para llave de sumisión, no, es Césaro Swin, eso es buenísimo, eso es buenísimo, porque Tyson va a aprovechar, para castigar a Césaro, cuando menos, pero menos, se lo espere, va a terminar de hacer, el Césaro Swin, y vamos a hacer, la mayullera mayor, la mayullera mayor, ahí está, el conteo, dale, uno, dos, ay Dios, que es imposible, ganar esto, no, no, listo, me doy por vencido, porque se va a rendir Krigeriko, a no ser que toque cuerda, Dios, nos salvamos, porque Krigeriko tocó cuerda, pero Césaro quiere ganar, de todas formas, si llega a ganar así Césaro, yo me muero, no, me dejaron aquí afuera, a mí, por favor, salite Krigeriko, ay Dios, se logra salir, Tyson Blake, que está acechando acá, pero estamos en negativo, le hacemos burla a la gente, como nos abuchean, como nos muestran, su pulgar hacia abajo, pero a Tyson, eso no le molesta para nada, porque él sabe que es lo mejor, para los negocios, de esta empresa, el close line, que se come, Césaro y Krigeriko, lo lamento mucho, te quiero también bastante, pero, es hora, de que esto, se acabe, es hora, de que se venga, a la fir, la lanza, primero nos aseguramos de Césaro, lo logramos derribar, no, me derriba él a mí, le hacemos la mayullera, nos escapamos, pero la cagué, tengo que seguir peleando, ahora de nuevo, guarda, que quería volver al cuadrilátero, y hacerle el conteo a Krigeriko, por lo visto que, está muerto, pero ahí se logró levantar, Tyson, en cuanto a estamina, está muy mal, pero se mete a la boca del lobo, no le importa nada, el golpe, pero no reversa, tiene para hacer las guasas, Jeriko, las murallas de Jeriko, cuidado, acá Tyson, que pensaba que me iba a ser un pedigree, pero es una terrible, quebradora, por parte, en la espalda, y ahí estamos, estamos saliendo del conteo, y me vuelvo a ir hacia afuera, y yo, no quiero que me pase esto, porque puede ganar cualquiera, Tyson, no puede hacer nada, movimiento personal, el salto del felino, ese Munzor, increíble, y va a ganar Krigeriko, lo veo, lo firmo, uy Dios, Cesaro, qué combate, qué combate, se logra salir, Cesaro, nosotros que nos estamos despertando, estamos prácticamente muertos, aquí abajo, dejemos que ellos se lastimen, dejemos que ellos se golpeen, dice Tyson, dejemos el mayullerismo, que nos ayude, y que nos guíe, en este combate, vení Krigeriko, no te lo esperas, ahí está el close line, y ahora va a terminar todo, con Cesaro, que está muy herido, está muy golpeado, va a terminar esto, con un conteo rápido, por favor, que quiero que termine el zip combate, uno, dos, y se sale, yo que quiero hacer lo más mayullero, lo más heal posible, y me cuesta bastante, golpe del martillo, para Krigeriko, close line, que me reversa Cesaro, no importa, no, me vuelve a reversar, y él quiere ganar de esa forma, se imaginan de que me gane, estoy mal, estoy mal, y me ganó, gana Cesaro, no, Tyson, ha perdido de una forma increíble, ay, esa es la desventaja, de una triple threat, que puede pasar cualquier cosa, increíble, como nos gana Cesaro, él parece que quiere ser mayullero, también Cesaro, tened cuidado, porque podés desatar la furia de Tyson, tened suerte, de que tiene en la mira el título, de la WWE, porque si no, ya estarías, en la lista, negra, de Blake, ay, 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 increíble, como terminó este combate, no me gustó para nada, este final, pero ahí está, festeja Cesaro, decide que estamos a nada, de WrestleMania, así que el próximo capítulo, será WrestleMania, nos vamos aquí, festejando, el Superman suizo, muchos lo quieren, así que muchos estarán, festejando también, y espero que les esté gustando, esta serie, a mí me está encantando, díganme, que opinan, primero, de, el corte de pelo, del nuevo corte de pelo, que a mí me encanta, y, de, el nuevo tema, que estará todo en la descripción, les recuerdo, ahora sí que sí gente, nos despedimos, un capítulo bueno, y malo recién, porque perdimos, pero en todos los capítulos, de mi carrera, me parece que son, capítulos buenos, y ahora sí que sí, si les ha gustado, démosle amor a este Tyson Mayullero, apoyémoslo, para que siga cumpliendo sus metas, y ahora, les mando, un saludo a todos, y, nos vemos,